Quiero dar las gracias a Blanca por todo lo que ha hecho para nuestra comunidad. Fue un verdadero líder y quiero dar las gracias a su familia también para Blanca, para todo lo que han hecho ustedes para nuestra comunidad. Esta proclamación es un homenaje a nuestra querida Blanquita King. Sabemos que ella es nuestra pequeña gigante y que por más de 40 años ella, con su generosidad, ha ayudado a miles y miles de personas aquí en el condado de Montgomery, no solamente en su capacidad trabajando como un enlace para el departamento policial, sino dando mucho consejo, mucho apoyo, mucha ayuda, mucho aliento a tantos en los momentos más críticos. Y pues Blanquita la perdimos por este terrible virus, como hay tantos que están en este momento sufriendo. Pero sabemos que su legado tiene que seguir, porque como dijo en este momento el jefe del departamento policial, ella deja un esquema para todos nosotros, para seguir adelante y para seguir ayudando a nuestra comunidad. Y queremos obviamente expresar de nuevo nuestro más sentido pésame a Jason y a Lizzie, sus adorados hijos, que tanto la van a extrañar. Pero yo quiero que ellos también sepan que vamos a seguir haciendo todo lo posible por darle, hacerle honra a su legado y asegurarnos de que ese tipo de servicio, ese tipo de dedicación continúe, sobre todo en un condado donde está creciendo tanto nuestra comunidad latina. Así que vamos a leer una proclamación en honor a Blanca Lin. Blanca Lin. Blanca Lin. Blanca Lin.